Un estudio de velocidades de circulación de vehículos en Quito, Guayaquil, revela que el 49% de los accidentes de tránsito ocurren por mes son a causa de la imprudencia del conductor. En la capital, el 17% de conductores excede el límite de velocidad. Existe un promedio mensual de 2.347 accidentes de tránsito, donde la principal causa es la imprudencia de los conductores con un 49%. Seguido está la falta de respeto a los límites de velocidad y a las señales de tránsito con un 9%. Guayaquil es la ciudad que registra el mayor número de vehículos que exceden los límites de velocidad con un 23%, mientras que en Quito es el 17%. Por ejemplo, en la capital, el sector en el que más se conduce a exceso de velocidad es en Conocoto y San Rafael con el 33%. Y en donde se comete menos de esta falta es en Pomazqui con el 7%. Pascuales es el sector de Guayaquil en el que se registra un 44% de vehículos que exceden los límites de velocidad. Y la vía a la costa tan solo presenta el 1%. Estos son datos de la empresa Location World, obtenidos durante un estudio de las principales ciudades del país con el sistema de posicionamiento global GPS. Cifras que también están basadas en datos de transporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Finalmente, cabe resaltar que el domingo es el día en el que se registra un mayor número de vehículos que circulan a altas velocidades. Esto ocurre más en Guayaquil que en Quito. Andrea Guerrero, 24 horas. Gracias. Gracias.